Ya vamos a estar jugando Warzone Violando unos cuantos años Y eso, saluditos Estamos con el Kalaka, saluda Kalaka Hola Hola Ivan del futuro, porque sé que vas a volver a ver este video Eso mismo Tocando bien Como ya ahora sí, empezamos Sale la primera win de la noche Ok gente, sí Primera partida, primera win, así es esto Así es el E1-7 Así es, los titulares de E1-7 No se andan con mamadas Se andan con tonterías Que estamos en dúos, si no No En Macr si quieres le mandamos estudios para que nos emparegen con algún cubano y nos diga Que lo que, mamá huevo Sería la primera mara Bastante interesante Parece que no falló nadie No, sí, pero Está en la antena el cabrón Eh, 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 me baja, me baja Chicos de puta tramposo Uno está en la antena y otro cayó en el techo del arma Caja de suministros, vamos a asegurarlas Uma me siguió en corto pero no se dio cuenta que va aquí Vigilen el cielo Sí, bacán Sí, bacán Equipo, no No El otro está cayendo Es un gulag, ve, cayó al frente, cayó al frente Te cae, te cae, te cae, atrás, te cae, atrás Vigila por la tiroles Ok, culminado Eh, no te mueran Eh, él se te vas a atacar He, he, he Hablado cerca Eh, finalmente Buenas Buenas, llegó el producto del esquizofren A ver, déjase que termine de actualizar ya Ya, ya Pero tú si tienes internet pasable, ¿no? Yo Sí ¿Qué dices? Ah, bueno Yo, él es el que si le da una actualización de 200 megas, estamos cagadísimos, ¿no? Claro, ahí es media hora mínimo ¿Cierto? ¿Cómo poner el chat? Ay, no sé qué voy a poner el chat Dios, amenaza Eh, igual creo que nadie me escribe, pero igual quiero tenerlo ahí a ver ¿De qué habla el Darko? De ponerse chat, dice Y yo sabía decir eso y de vez en cuando sabía pasarse una persona desconocida por ahí en mi directo Era el Z, disfrazado No, sí sabía haber otras personas ahí que salían de la nada ahí Decían, wow, dice, te pegaste una deleteada increíble y así de, simón, ¿no? Y sí Ya lo sé, hijo Ya lo sé Ya lo sé, hijo Ya lo sé Gracias, persona promedio El que siempre tuvo verga, que era Que fuera, ¿no? En el modelado del Smash de la princesa Del Smash creo que es el Milio o el Bro Se le ve que tiene un ojo en la nuca Digo, en la parte de abajo Y la parte de abajo, en la cabeza, en la parte de atrás Tiene un ojo Ah, caray Mira, el programador en plan, lo quitamos No, man, si lo quitamos deja de funcionar, déjalo ahí Como el Coco de Team Fortress Esa vaina, no es Bien, soldado, marca un punto de descenso para tu equipo Dice que, no sé qué hace esta imagen Pero cuando la borra el juego, deja de funcionar Ya ha sido, el Coco ha sido el modelado de los granos de café de un Como es Ya los ven, ¿dónde están? Antes de que suban hay que matarlos Ha abatido uno Maten al otro Raque del otro ¡Wiiiif! Cuidado Está abatiendo acá Y corto por el ¡Dame! Ya está ya Ya está, equipo conectado Coge ese contrato, cala acá ¿Qué contrato, Ben? A ver Mucha madre ¿Dónde ve? ¡Acá dentro! Dentro, dentro, dentro Solo debe quedar uno Pero no me mostró Pero no Cuidado 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 Tras del calaca No, no, cubra mi la espalda, nada más Yo desde aquí arriba, man Verdad, qué malo que estoy de puntería hoy día Dos abatidos, eh ¡Wiiiif! ¿De dónde? ¿De dónde? No le vi Capaz de caza verde ¡Llévala! Faro, mide faro Calaca, párame, para botar Agáchate, agáchate Bótelo, a ver Sí, sí Cuidado, calaca ¡Mierda, viene, viene, viene! ¡Va a cazarlo! ¿Dónde faro, chucho? Mierda, me metió otro tiro El hijo de perro Está escondido Ya sé dónde Está en las casas de lata, vei Cuidado, les quité segunditos más Cinco Cuidado Ya Está ahí, güey En un house mismo Cayo otro ¿Acaso nunca se quedan sin balas? Les mató a los dos Y falta uno más ¡Ay, verga! ¿Puedes marcar dónde? No, a ti No sé si era ¿Me ayudas, Darko? Sí Cuidado ¡Ayúdalo, clica, ayuda, clica! Ahí viene, ahí me pushe, me pushe, me pushe ¡Cúbrelo, cubrelo, 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 Darko! No lo veo, ¿dónde está? Aquí está Ya listo ¡Qué bien! ¡Vuelve a pelear! ¡No, no, no, no me luteen, por favor! Ay, yo le luteé al man al que le maté Las balas, creo que Te quité y ya te doy balas Ya La puta madre, las balas Arriba, seguro ¡Vuelve! 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 ¡Qué bien! Están arriba, ma Todito están arriba Ah, cubreta, nada más, Darko Y ahora yo, ¿dónde caigo? Ven acá, vikingo, donde estoy yo Si alcanzo ¿Me dan cobertura? Eh, dale, dale Hay un ¡Uy, no! ¡Suntro! ¡Vuelve! ¡Vivy, chuche! Estoy arriba de ti ¡Vile, vikingo! ¡Traga! 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 ¡Venga acá, vikingo! ¡No, no, no, no! ¡Ya no salí! Están arriba Escalaga, ya estás al sitio de la tienda Tienes chance, claro Tienes chance Con la tienda Está contra 3 es el calar ¡Eh! ¡Ahí, hay! ¡Ahí hay! ¡Aquí! ¡Ahí hay! ¡Sacqué! Son dos, son dos ¿Debajo? ¿Debajo? Si, 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 si Bueno ¿Cómo quisiera que ese hombre me haga un hijo? ¿Le revivió? ¡Mistad! ¡¿Qué puta eres, Dios?! ¡Ay, viejo! ¡Dios, verga! ¡No, tengo las manos temblando! ¡Ay, carajo! ¡Hiciste brutal, man! ¡No te puedo creer, man! ¡Qué duro! ¡No, no! Yo ya vi las... Ya que me decía balas... ...balas insuficientes, dije... ¡Ya la hice mierda, viejo! ¡No maté, niño! ¡Qué asco, joder! ¡Pero, carajo! ¡Qué malito, Dios! ¡No! ¡Qué bot! ¡Los manos, loco! Tuvimos suerte que los manos eran malitos, sino... ¡Viste su último tiro! ¡Qué cabrón! El ojo de calara, que la puta madre... ¡Qué, dios! ¡Qué, macaco! ¡Fue puta! Ya me dio gana ir al baño, viejo... ¡Nos mío! ¡Espera, espera! No le pondrá a seguir... ... el King, ¿sabes? Sí, ya sabés yo. ... hasta que salga solita. ¡Ay, ay, ay! ¡Los manos! de tierra, wey. Qué bestia que la que se magó, wey. ¿Cuándo será el día que le veo al vikingo a hacer una de esas, wey? Nunca. ¿Cómo que nunca? Yo no creo que yo no hayas bloqueado bonita antes. Cero. ¿Por qué las que ganamos siempre tiene cero este mal? No, no, no.